de verdad que nuestra granja es una gran hermosa tenemos seis patos y una gallina especial me encanta trabajar aquí en nuestra granja porque una granja que nosotros la hemos conseguido con el sudor de la frente hermano pero faltamos uno no me diga esa vaina cuéntala de nuevo que no puede faltar ni una no te saques tanto 3 4 5 6 falta la gallina déjame contarla bien porque me recuerdo que tú nada más pasaste de que negar déjame ver 1 2 3 4 5 y 6 falta la gallina especial se nos fue la gallina pero yo creo que esa es la gallina vamos a buscar y agarrarla y y y y y y Tengo en esta vida lo que quiero para mí Pido solamente ser feliz ¿Sabes por qué no me atrapan? Porque tengo tenis nike Andale, estamos cansados de buscar la gallina y no la encontramos Ay, qué cansancio Uy, no puedo más ¿Dónde se encuentra la gallina? Hemos andado a toda la ciudad buscándola en todos los corrales y las granjas de los amigos ¿Dónde se encuentra la gallina? ¿Qué es lo que 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 se encuentra la gallina?